Dahlia Gutmann, 40, protagonizó un divertido momento en la sección Punto de Encuentro, en el comienzo de PH Podemos Hablar. Andy Kuznetsov le pidió a sus invitados que dieran un paso al frente, los que fueron o les fueron infieles. Sin dudar, todos los presentes se acercaron para compartir sus vivencias. La humorista, madre de Chiara y Francisco, fruto de su relación de 17 años con Sebastián Weinreich, confesó que fue re infiel y reveló el insólito motivo. Yo re fui infiel. No, con Seba Weinreich, no. No lo diría acá, tampoco, comenzó. Fui muy infiel cuando era más chica por desfocalizada. Me distraía. Hacía cosas que tal vez no tenía muchas ganas. También me han sido infiel y me enteré porque me llamó por teléfono a mi casa la chica, me siento muy guacha. Esto fue hace 20 años, el pibe me estaba pintando mi pieza y pensé, espero a que termine de pintar y le digo, completo entre risas. Mira el video.